Puedes ver que no sé decirte bien Siento Puede ser que no pueda contártelo Por la distancia y la duda Y todo lo que me sale también cuando te miro No lo recuerdo si vos no estás Y todo lo que me sale también cuando te miro Si no te miro No lo recuerdo si vos no estás No, no dudes por favor La única que tengo es tu voz de amor para llegar No, no dudes por favor La única que tengo es tu voz de amor para llegar No puede ser que todo esto suena amar Tranquila será por un rato Porque sé que la tormenta quedará Olvidada en el pasado Y todo lo que me sale también cuando te miro No lo recuerdo si vos no estás Y todo lo que me sale también cuando te miro No, no dudes por favor La única que tengo es tu voz de amor para llegar No, no dudes por favor La única que tengo es tu voz de amor para llegar No, no dudes por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!